Marinos y científicos mexicanos están llevando a cabo una investigación exhaustiva para entender la causa de la muerte de cientos de tortugas kawama en el Océano Pacífico. La Secretaría de Marina inició una expedición en el buque Arm Sayulita en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, para estudiar el hábitat de estas tortugas y determinar las posibles razones de su fallecimiento. Esta es la primera de tres expediciones del gobierno mexicano para revertir una certificación negativa de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que señala que México no ha protegido adecuadamente a las tortugas marinas, lo que ha generado restricciones comerciales. Los investigadores están considerando factores como el aumento de la temperatura del mar y la disminución de la alimentación de las tortugas como posibles causas. Entre 2018 y 2020 mueren entre 500 y 1.000 tortugas kawama anualmente en México, según datos de Sea Shepherd. La marina ha intensificado sus operativos contra la pesca ilegal y busca coordinarse con autoridades internacionales y organizaciones de conservación para proteger a esta especie en peligro.